Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocina con Coni. Hoy vamos a preparar un pastel mágico, es como tres capas de pastel, tiene diferente textura. Los ingredientes que vamos a necesitar son seis yemas de huevo, seis claras de huevo, tres tazas de leche que tienen que estar tibio, una taza de azúcar, una taza de harina más una cucharada, tres cuartos de taza de mantequilla, la ralladura de un limón, media taza de almendras rallada, la pizca de sal, esencia de vainilla, una cucharada, una cucharada de brandy o ron, eso es opcional si ustedes quieren ponerlo. Lo primero que vamos a hacer es prender el horno, a 350 fareje, a 176 centígrados. Ahora vamos a batir las claras de huevo, los huevos tienen que estar, todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Vamos a batir las claras de huevo. Vamos a ponerle tres gotitas de jugo de limón. Ya terminamos de batir las claras, a punto de nieve, ahora vamos a batir las yemas. Vamos a ponerle las seis yemas, la taza de azúcar, la ralladura de limón, la esencia de vainilla, que es una cucharada, la pizca de sal, y batimos hasta que salga un amarillo limón. Vamos a ponerle las claras de huevo. Vamos a ponerle las claras, ponemos la mantequilla derretida a una baja velocidad, a la primera velocidad que tenga su batidora. Vamos a ponerle a limón, en dos partes. Batimos a una baja velocidad. Como pueden ver, ya están mezcladas las claras, no tienen que estar bien mezcladas tampoco así, sino nos va a subir un poquito. Aunque este pastel no sube mucho, sube pero después se baja, bien dicho. Ajá, sube pero después se baja cuando se enfría porque hay que ponerle en la refrigeradora. Ahora voy a poner las almendras. También es opcional. Si no les gustan las almendras, no las pongan. En forma envolvente le va mezclando, mezclando. El horno ya está calentado. En 350. En 350 le vamos a poner por los 10 minutos. Después de 10 minutos le vamos a bajar a 320. Fargen, sería 160 centígrados. Aquí ya tengo el molde. Y lo vamos a meter al horno. Ya está dentro del horno y le vamos a dejar los primeros 10 minutos en 350. Después vamos a bajar a temperatura 320. Y ahí le vamos a dejar cocinar por 40 minutos o 50. Yo les aviso exactamente cuántos minutos se demoró en mi horno. Ya pasó los 10 minutos. Ahora le bajé la temperatura a 320 Fargen, 160 centígrados. Lo vamos a dejar cocinar por 40 minutos. Puede ser más o puede ser menos. Yo les aviso exactamente cuánto se demoró en mi horno. Recuerden que todos los hornos no son iguales. Ya está listo el pastel. Se demoró en mi horno 40 minutos. Como pueden ver, sube pero después va a bajar. Le vamos a dejar que se enfríe completamente para meter a la refrigeradora por mínimo 3 horas. Para ver si ya está listo el pastel, metemos un palito y si sale seco es porque ya está listo. Ahora lo vamos a... ya está frío. Ahora lo vamos a meter a la refrigeradora por 3 horas. Aquí ya está la torta, el pastel. Lo vamos a cortar. En pedazos rectangulares. Con ayuda de una paleta vamos a sacar el primer pedazo. Como pueden ver, aquí están las 3 capas. La de acá abajo que es suavecita, aquí que es un tipo de flan y la masa. Y lo vamos a decorar. Bueno, aquí tengo los pedazos que vamos a decorar. Este pastel lo llaman mágico porque con una sola preparación se dividen en 3 capas. Lo podemos decorar con crema chantilly. Le podemos poner unas moritas. Unas almendras, láminas de almendras. O solo con azúcar impalpable. O solo con azúcar impalpable. Y ya está nuestro postre. Prepárenle, yo sé que les va a gustar y es fácil de hacerlo. Espero que lo preparen y que disfruten con su familia. Es muy fácil de hacerlo. Si lo preparan, regálenme un dedito arriba. No se olviden de compartir con sus familiares y amistades. De activar la campanita para que les lleguen más deliciosas recetas. Y que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!